HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, celebramos el cumpleaños de nuestra querida compañera y amiga Brenda Moncada. Hoy que está de manteles largos celebrando un año más de vida, te deseamos Brenda, que Diosito te bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Felicidades. Queremos saludar en este día tan especial por estar de manteles largos a Paola Maradiaga Nájera, que cumplas muchos años más, te deseamos hasta la colonia La Peña por bajo de parte de toda la familia. Te deseamos que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Con mucho cariño felicitamos a Josué Rosales de parte de sus hermanos David y de parte de todos sus seres queridos, también sus padres Sara y Joel, que desean que cumpla muchos años más. Muchas felicitaciones a Brian, vivas hasta Miami en Estados Unidos. Desde Honduras te envía muchos besos y abrazos, en especial te saluda tu mamá Lourdes, tus hermanas, primos, sobrinos y todos tus seres queridos. Que la pase súper bien, le deseamos a Doña María de Jesús Ramos, de parte de sus hijos que la aman con todo el corazón, la saludan desde Barcelona, España, le envían muchos besos y abrazos. De parte de sus padres, hermanos y toda la familia saludamos al príncipe de la casa, él es Rosel Isaí Ulloa, te deseamos que la pases súper bien hasta el porvenir en Atlántida. Muchísimas felicitaciones para Miguel Ángel Jiménez, que la pases súper bien, te desea tu hermana, tu madre y todos tus seres queridos. Queremos saludar en este día tan especial a Mauricio Antonio Sánchez Ramos, de parte de su novia que lo ama mucho y toda la familia Ramos. Te deseamos Mauricio que todas tus metas se cumplen y que cada uno de tus sueños se hagan realidad. Hoy festeja su primer añito de vida, Manuela del Rosa Mejía, te saludamos príncipe hermoso hasta Catacama Solancho. Queremos felicitar a la guapa Miriam Velázquez, de parte de toda la familia Velázquez, le deseamos Miriam que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!